hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que ser richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos el signo de capricornio cariño muchísimas gracias por tu apoyo suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante si quieres lectura bonus tienes que ver lo que es el comercial completo tienes que ver lo que es la lectura completa comenta comparte de un like para que para que youtube promocione lo que es tu signo el otro punto cariño todos los viernes jueves y domingo hacemos lo que es un super chat a partir de las 10 y media de la noche horario de españa si existiera algún cambio capricornio yo lo pongo lo que es en el muro vale también cada vez que cuelgo los vídeos los primeros minutos tardan a aparecer lo que es el audio y el sonido solamente pasa con los móviles con los celulares la computadora el ordenador no pasa esto vale vamos a ver cariño antes de empezar la lectura vamos a empezar a limpiar todo lo que es el ambiente para que para entregarte lo que es los mensajes claros yo lo que estoy viendo capricornio es como si hubiera lo que es una cueva y dentro de esa cueva existe como una pequeña jaula como que tú fueras un pájaro y te sientes de repente enjaulado como que alguien corta tu camino o tus alas puede ser capricornio que está de repente en una relación en la cual tú no eres feliz o simplemente quieres recuperar algo pero sin embargo las cosas como que se bloquean un poquillo vale muy bien mi querido capricornio que dios en el universo me ayude no sé por qué he podido he podido visualizar australia no sé qué tiene que ver contigo australia vale a lo mejor de repente me dice richard te estoy viendo desde australia por dios bueno mis lecturas han llegado hasta japón vale eso se lo digo entonces está lejos también no sé qué tiene que ver australia contigo muy bien capricornio vamos a ver te voy a dar lo que es mensaje de los ángeles y también del oráculo esta cartita hoy hoy las cartas quieren entregar ya porque no me dejan ni barajear y saltan vamos a continuar me dicen los ángeles reina de tierra y es tu elemento vale atenta creativa cálida y sensible dedica tu tiempo a los que te rodean aborda las cosas de forma sensata enfrentarte a los retos con bondad y con comprensión en pocas palabras cariño no te compliques la vida con situaciones innecesarias es muy importante que tú estés de repente más entregado o más entregada con la familia con la relación o posiblemente tus hijos quieren de repente más atención de ustedes puede ser también que tú quieras atención de tu pareja o de una persona en concreto el otro mensaje que te puedo decir no te dejes provocar por los demás muchas personas de repente quieren que tú pierdas el control de la situación quiere que tú te pongas nervioso nerviosa para qué para que luego te juzguen cariño hay personas que quieren juzgarte pero como no encuentran por dónde pues simplemente te van a querer sacar de tu casilla siento que muchos de vosotros mi querido capricornio siempre te duermes pidiendo un deseo o pidiendo por alguien también como que me dice richard yo siempre hago lo que es una oración antes de dormir o simplemente cariño tienes como esa necesidad de que algo se cumple lo que es en tu vida tú lo visualizas tú lo sueñas si tú continúas de esta manera lo vas a lograr o vas a obtener lo que tú estás buscando muy bien cariño por dios signos a ver signos 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 mi querido capricornio signos 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 tú solamente toma lo que mejor suene para ti el resto déjalo piscis o acuario sagitario me sale lo que es un libra de aries y cierras con un virgo cariño te enseño las cartas te voy a dar lo que es iniciales de una vez a ver mi querido capricornio te voy a dar iniciales a ver cariño la letra de la letra o w o m la letra z y la letra e muy bien vamos a ver qué nos dicen las energías del sonido cariño con mucha fe vale te lo muestro no sé si lo conoces que dios universo me ayude por favor que dios universo me ayude por favor lo que puedo ver cariño es como si hubiera lo que es un puente colgante yo lo que puedo representar con este puente colgante puede ser que a lo mejor estás en un proyecto en una comunicación en un contacto pero te sientes de repente que estás perdiendo el control como que no notas nada estable si lo vinculamos con el amor a lo mejor de repente estás saliendo con alguien o tienes contacto con alguien pero no notas estabilidad o tú de repente estás en una relación y no te sientes seguro o segura de continuar con esta persona o de llegar lejos también he podido visualizar lo que es muchos picos cariño muchos picos es como si fueran montañas pero con picos cortantes filudos puede ser mi querido capricornio que hay personas que lo único que hacen es juzgarte 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 por eso te sientes de repente un poco inestable vamos a continuar estoy viendo también mi querido capricornio o tú te estás protegiendo y no expresa tus sentimientos o posiblemente estás con una persona que a lo mejor me dice richard no hay cuando me dé esa respuesta o estás un poco confundido confundida con él o con ella como también me sale lo que es el tema de la armadura posiblemente estás lidiando con una persona que lo representa a lo que es el emperador puede ser un tauro que está lidiando con un tauro vale vamos a continuar otro capricornio veo cariño que muchos de vosotros posiblemente trabajan lo que es en un lugar lo veo oscuro pueden ser túneles puede ser de repente que me diga richard también hay personas que trabajan lo que es en la limpieza de las cloacas o instalaciones también de repente de desagües de agua etcétera etcétera o que simplemente me dice richard justo estoy viendo lo que es esta lectura y estoy pasando un túnel pueden ser los metros pueden ser túneles etcétera etcétera vale muy bien cariño vamos a continuar no sé por qué siento que a lo mejor también a lo mejor de repente tú estás trabajando lo que es en una mina o están haciendo algún tipo de túnel o algo por el estilo vamos a continuar cariño vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la niu a ver mi querido capricornio el tarot de la niu para vosotros con mucha fe tenemos aquí lo que es la carta del 10 de pentáculos que nos están hablando del hilo de la vida cariño el hilo de la vida o tú de repente me dices richard el deseo que yo siempre lo que te he comentado anteriormente que tú te duermes pensando o deseando algo puede estar vinculado con una persona que tú sientes que está especial en tu vida alma gemela llama gemela etcétera etcétera voy a sacar otra carta o dos cartas quiero más información porque me sale el hilo de la vida tienes un deseo tienes un de vale capricornio tú quieres que una persona vuelva a tu vida me dicen si mira estas dos cartas que nos hablan del deseo y del hilo de la vida posiblemente me dice richard o tú quieres que vuelva él o ella o lo mejor de repente una persona ha vuelto a tu vida y tú lo notas como algo diferente renovado renovada puede ser una persona del pasado como puede ser también una persona nueva que tú estás conociendo recién o que vas a conocer cariño y posiblemente me dice richard yo noto que esta persona es sincero es sincera en su mirada en sus ojos siento que esta persona va a ser como muy atento muy atenta contigo muy lo noto muy detallista lo noto como que a lo mejor de repente es muy diferente a las relaciones que tú has tenido o hay una persona que tiene un sentimiento por ti que a pesar que a lo mejor de repente tú no lo correspondes al 100% él o ella siempre está pendiente de vosotros creo que esto esto capricornio a ti te está llevando a que a que tú te enamores más de esta persona o que te enamores vale porque a lo mejor de repente esta persona recién llega cariño el hilo de la vida mi querido capricornio vamos a continuar voy a cambiar de mazo vale vamos a ver qué nos dicen el tarurbano a ver cariño capricornio que hoy por esta carta capricornio te noto como muy entregado muy entregada por la familia por el hogar te noto que me dice richard yo yo te noto que eres muy puede ser muy hogareño muy maternal muy paternal te da igual sacarte la comida de la boca por tan solo alimentar a tus hijos cariño qué bonito esta carta y tenemos aquí lo que es la carta del dos de espadas que nos hablan del karma también tus actos capricornio tus actos como yo te veo a ti de que tú estás siendo entregado y entregada por los demás y tenemos la carta del dos de espadas nos están diciendo que el karma va a llegar a tu vida pero de una forma positiva esa inestabilidad que tú tenías ahora va a llegar lo que es la tranquilidad vamos a continuar la carta también que me están diciendo tranquilo tranquila que todo va bien para muchos de vosotros mi querido capricornio no soy de hablar de la salud pero para muchos de ustedes siento que las energías siento que los guías están diciendo le voy a dar una oportunidad capricornio porque hay personas que todavía necesitan de él o de ella si tú tienes problemas de salud y posiblemente me dice richard qué va a ser de mis hijos qué va a ser de esta persona que depende de mí siento que te van a dar una oportunidad cariño porque mira me están hablando de oportunidades y muchos de vosotros están en consultas están lo que es en la salud en los médicos entonces mi querido capricornio tus actos tus actos te van a llevar lo que es a la recompensa cariño vamos a continuar qué bonito sinceramente por dios cariño para muchos de vosotros si a lo mejor tú me dices richard no tengo hijos pero ha habido lo que es un retraso te vas al médico tranquilamente te puedes llevar lo que es una sorpresa muchos de ustedes están teniendo mucho asco al atún al atún cariño estás embarazada o estás o vas a ser padre porque a veces los síntomas los síntomas también de tu pareja de la mujer los sentimos nosotros entonces cariño tiene mucho asco al atún y tú dices richard porque a mí me encanta el atún pero bueno en este momento yo tengo asco te soy sincero vale porque estoy sintiendo tu energía muchos de vosotros cariño van a ser padres van a ser padres o un familiar vuestro va a ser padre o madre y cómo te vas a dar cuenta que no va a querer ver el pescado no va a querer hoy por dios a lo mejor capricornio te estoy diciendo esto y te digo quiero comer un ceviche y tú estás devolviendo cariño muy bien vamos a continuar vale va a haber claridad también va a haber claridad si tienes problemas de salud te van a va a haber claridad va a haber solución te van a dar te van a dar buenas energías buena vibra es lo que veo vale ay por dios capricornio te juro te juro que me da risa porque digo dios mío cariño todo niño es una bendición vamos a continuar el tarot canu a ver qué me quieren decir vamos a ver capricornio 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 vamos a ver cariño qué nos quieren decir ay por dios capricornio veo muchos niños veo muchos hijos o tú a lo mejor me dice richard lo que quiero recuperar a mis hijos pues dios te lo va a conceder papá dios te lo va a conceder o tú de repente tienes esa necesidad de 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 reencontrarte con un padre con tu madre con tus hijos veo reuniones familiares como nunca como nunca veo reuniones familiares a lo mejor me dice richard estoy apartado de mi pareja de mi familia será que este fin de año nos vamos a poder reunir yo te digo que sí cariño va a haber un encuentro va a haber lo que es una reunión noto que vas a estar de fiesta es por tu por tu buena energía por tu buena vibra porque tú has estado haciendo el bien y por eso papá dios ha visto esto y te recompensa cariño por dios pero muchos de vosotros ya me contarás si es varoncito lo pones mi nombre vale richard ricardo o ricard en catalán muy bien vamos a ver economía qué nos quieren decir a ver mi querido capricornio qué nos quieren decir en economía para vosotros la carta del juicio la carta del papa muchos de vosotros van a firmar algún algún contrato nuevo o puede haber un ascenso también un reconocimiento la carta de la templanza es por destino cariño siento que todo te llega todo lo bueno que te llegue es por destino por tu buen corazón te lo mereces cariño te lo mereces todo este tiempo has estado enjaulado enjaulada richard no me llega nada bueno pero pues ahora va a llegar quiero que por favor llames a la buena energía la buena vibra para que llegue la carta de la justicia y la carta del mundo siento que también vas a estar ya sea de repente que vas a recibir esa noticia esa respuesta de ese contrato de ese trabajo y posiblemente muchos de vosotros van a estar firmando en este año y otros a partir del otro año vale porque también son documentos trámites legales siento que muchos de vosotros quieren hacer un viaje y lo van a hacer ay por dios cariño me encanta voy a sacar unas cartas para solteros y solteras porque me lo están pidiendo richard donde quedamos nosotros yo lo sé cariño luego te voy a cantar una canción capricornio luego vamos a ver solteros y solteras solteros y solteras que nos quieren decir para capricornio la carta del 6 de espadas la carta también del 9 de espadas y la carta del 7 de espadas cariño tienes el recuerdo de una persona hay una persona que no te olvida si tú me dices richard pero no conozco no he estado con nadie posiblemente hay una persona que viajó pero siempre estaba enamorado de ti o tú de repente capricornio vas a hacer un viaje estás a punto ya vale sale la carta del 7 de espada siento que a lo mejor de repente me dice richard no quiero que vuelva esta persona puede ser que tengas algún tipo de resentimiento si tú me dices richard yo no quiero que vuelva esta persona que me ha hecho daño solteros y solteras la decisión lo tomas tú llegado el momento cuando llegue esta persona tú lo dices no lo siento pero continúa tu camino no vaya a ser que luego tú le das una oportunidad y te arrepientes el otro punto hay una persona cariño que te ama en secreto te ama en silencio pero está en la distancia está en la distancia posiblemente tú has escuchado ya algún tipo de comentarios solteros y solteras alguien te ha dicho que una persona siente algo por ti pero todo depende de ti si tú le das una oportunidad o no muy bien te voy a cantar la música capricornio siento un sagitario a lo mejor te lo he mencionado sin querer últimamente me llega muchos signos son las energías capricornio son las energías siento un sagitario vale muy fuerte no sé si tú has escuchado un vals y lo hago en honor a perú porque porque hace unos días están lo que es la semana de la música criolla entonces te lo voy a cantar en honor a ancash solo el corito vale solo el corito porque muy largo y que será de mí hoy que todo acabó si yo me acostumbre a vivir para ti el culpable fui yo por tener corazón por regalarte mi alma y perder la razón tú 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 lo has escuchado no pero mi linda gente de perú sí yo perdí el corazón una tarde de aquellas una tarde lejana cuando el amor se acaba yo siempre te recuerdo y en mis noches de ensueño perdido entre tus brazos cariño por dios muy bien voy a sacar las características vale vamos a ver cariño con mucha fe a ver mi querido capricornio las características para vosotros vamos a ver capricornio las características qué nos dicen me dice la carta del nueve de copas posiblemente cuando yo he visto la imagen del sonido no es que tú estés atrapada en una historia o atrapado hay una persona que está atrapado o atrapada en una historia veo que él o ella se va a liberar o simplemente deja esa relación esa historia por estar contigo pero como tenemos la carta del nueve de copas las cosas recién empiezan entonces no va a ser mañana tienes que tener paciencia esta persona puede ser grueso de contextura gruesa veo que es una persona que se pinta el cabello de cualquier color puede ser de elemento agua cáncer escorpio piscis la carta de la sota de oros veo que hay una persona que puede ser menor de 30 años posiblemente vosotros estudian juntos también o están de repente lo que es en el mismo trabajo en el mismo proyecto o puede ser en un centro deportivo están en un lugar donde actualmente hace frío hace fresco cariño vale siento que esta persona también practica algún tipo de deporte extremo puede ser vive en un lugar donde llovizna mucho veo muchos árboles o en ese lugar hay muchos árboles vamos a ver capricornio la carta de la muerte vas a obtener algún tipo de contacto de comunicación posiblemente o esta persona con la cual tú estás estudiando o estás en ese centro deportivo te va a hablar de sus sentimientos muchos de vosotros están lidiando con un escorpio vamos a continuar la carta del cinco de oros tú quieres que esta persona posiblemente ya arregle sus asuntos sus asuntos de divorcio sus asuntos legales pero hace falta tiempo cariño hay una persona que te ha dicho que muy pronto va a resolver sus problemas esta persona te quiere te ama pero también se siente como entre la espada y la pared se siente acorralado y acorralada por su situación puede ser que esta persona trabaje de repente en un centro comercial también puede ser que trabaje lo que es en una tienda donde vendan joyas porque veo muchos oros aquí puede ser un banco puede ser un vigilante puede ser un policía puede ser un guachimán etcétera etcétera casa de cambios loterías etcétera etcétera la carta del carro hay una persona que está en la distancia que te va a dar lo que es una sorpresa o tú vas a dar una sorpresa a esta persona puede ser del signo cáncer o esta persona de repente trabaja puede ser un taxista maneja algún tipo de maquinaria pesada puede ser un piloto puede ser un conductor de yo que sé de aviones de botes etcétera etcétera siempre está conduciendo siempre puede ser que sea de rasgos mulatos o afroamericanos veo que el cabello lo tiene bien crespitos físicamente está muy bien practica algún tipo de deporte capricornio vamos a continuar la carta del juicio vas a tener una sorpresa posiblemente una persona de la distancia te va a pedir lo que es una oportunidad o simplemente vosotros van a retomar otra vez lo que es el contacto o la comunicación puede ser que estamos hablando de un piscis puede ser para alguno de ustedes esta persona de piel blanca cabello largo rubio castaño natural o pintado es una persona muy espiritual posiblemente lo que te gusta de esta persona es su aura es su energía mi querido capricornio gracias por tu apoyo cariño bendiciones de corazón te me cuidas un besote y estamos en contacto